Voy a tratar de no llorar, o encima yo que me la pasé llorando desde hace como una semana y vengo llorando. Bueno, de parte de la organización, de parte de Carolina, de Milba y de todas esas personas que somos amigos, colegas de hace muchos años, queremos brindarle un homenaje a Pablo Suárez, él... Que hable la socia, yo me la pasé hablando, no puedo ni... Me mata, ella fue mucho más cercana, pero para mí Pablo fue un referente en cuanto a la acrobacia. Yo tuve el placer de poder compartir el Open con él y muchas cosas más y me parece que se merece que todos los atletas y todos los que estamos acá presentes, les hagamos este homenaje porque fue un gran acróbata y un referente para nosotros en esta disciplina que tanto amamos. Así que es para él, en su honor, y con una gran amiga, claro. Bueno, nunca hablo por esto. Mi corio de hoy, primero es un honor abrir este homenaje. Mi corio de hoy tiene un nombre que se llama Porque vos fuiste, hoy somos. Si hoy estamos todos volando acá, es porque antes vos soñaste, vos creíste, vos apostaste, vos confiaste, trabajaste, lloraste y reíste. Vos nos reuniste. Gracias a tu transparencia, a tu esfuerzo, a tu ser genuino y generoso por armar este castillo volador que hoy disfrutamos juntos. No existe persona que te conociera y que no te amara. Gracias por vivir en mí. Este vuelo es por y para vos. Es un placer poder encontrarse con colegas y verlos. Verlos como profes, verlos actuar. El mayor premio, más allá de la medalla, más allá del 10, es que la gente se ponga de pie a aplaudirte. Eso es lo que cuenta. Es el mejor premio que podés tener. Pablo Suárez, Neuquén, 2016. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La carne del pueblo Épica Dale que es estudo Dale, dale, dale que somos vos Dale que va Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Bravo! 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 ... ... ... ... ...